Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero de Leopoldo Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106 y nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a elaborar un collar con guaya, escarachines, vamos a trabajar como dos técnicas con guaya y cuero. Los materiales son. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a basar un poquito en este collar, pero vamos a hacer unos pequeños cambios porque la técnica va a ser la misma, vamos a hacer lo mismo, pero de pronto el material, yo siempre traigo la muestra de un color y lo hago de otro color para que vean cómo quedan y que uno pueda hacer algunos cambios en los collares. La idea es, vamos a trabajar con guaya. Vamos a comenzar con un terminal redondo. Yo voy a pasar dos escalachines. Dos escalachines por la guaya. Uno, dos. Porque como vamos a trabajar una piedrita que es pesadita, entonces es mejor que nos quede más firme. Pasamos por la parte de acá abajo. Yo doblo, mira, yo doblo la guaya acá, bajo los escalachines sobre esos dos cordoncitos, sobre la guaya que doblé y la otra. Nos queda en esta forma. Ahí voy a, con la pinza plana, vamos a presionar ahí. Acá, a presionar duro. Vamos. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer como un diseño similar. Vamos a coger, vamos a comenzar primero con una perlita de estas. Acá, vamos a pasarla por acá dentro de la otra. Vamos a colocar un cristal. Un separador. Acá. Ahí podemos coger otro cristal. Otro cristal que es el de estos mismos. Una, una, una. O sea, el diseño que se nos vaya pasando, o sea, si ven, vamos, estamos utilizando la misma secuencia, pero la forma de colocarlos, pues, es diferente. Ahí podemos colocar, entonces, un separadorcito de estas. Entonces, podemos colocar una piedrita grande. O sea, el diseño lo va creando uno mismo a medida que va trabajando. Uno puede colocar encima de la mesa, va creando con el material que uno tenga, un diseño. Y después lo lleva a la práctica acá. Entonces, vamos a colocar otra de estas. Una rondelita. Vamos a colocar un cristal de estas. Podemos colocar, ahí podemos colocar otra rondelita. Acá. Nos quedan, para que hay dos, cuatro, acá. Ahí podemos colocar otro de estas. Para ubicar como un centro. Entonces, vamos a colocar un separadorcito de estas. Otra rondelita. Un balincito. Tomamos estas perlitas. Coloquemos el centro, el dije. O, pues, sí, el dije de argolla. Uno coloca un portadije. Este, como tiene su portadije de una vez, colocamos, lo colocamos de una vez. Entonces, ya después que yo hago una secuencia acá, ahí sí ya me toca seguir esta misma secuencia al otro lado. Acá uno se la puede ir como, ir haciendo, o sea, la puede como ir creando acá. Por ejemplo, acá podemos colocarle lo que nos quedaría bien. Coloquemoslo, devolvámoslo. Y coloquemoslo un separadorcito acá en la mitad, como para que no se vea este espacio. Acá. Devolvamos, colocamos como teníamos acá. La es esta. Otro, otro de estos, no sé, que nos alcance. Acá. Y ahí vamos a colocar ya las dos cristalitos que colocamos ahora. Este y este. Acá este. Mi separador. Perdón, el dije. Otro balincito. Acá. Y vamos a empezar a repetir esta secuencia. Entonces, una rondela. Uno de estas pepitas grandes. Seguimos con otra rondela. Seguimos con un separador. Acá. Después sigue otra rondela. Entonces, acá vemos otro, una de estas. Este es un cuarcito. Acá. O un separador. O sea, estoy repitiendo esto mismo. La primera cibla puede uno diseñar como uno quiera. Uno coloca las piedras como quiera. O la cantidad que tenga y eso. Acá. Entonces, acá sigue otro de estos. Acá. Entonces, ahí venimos acá. Un cristal. Una rondelita. Acá. Ahí vendríamos con otro separador. Otro cristal. Y otra de estas. Listo. Entonces, vamos a mirar que nos haya quedado bien. Que no nos haya... Aquí sí. Perfecto. Nos quedó igual. Acá. Entonces, vamos a colocar acá lo mismo. Dos escalachines. Vamos a coger dos. O conectores. Estos también dicen escalachines, conectores. Acá. Dos. ¿Sí ves? Vamos a tomar el otro. Argolla del otro lado. Y yo me voy a devolver. Por los... O sea, cojo el argolla, los escalachines, la argolla. Y me devuelvo por los escalachines. Alamos acá. Este lo puedo pasar dentro de la piedrita. Entonces, hago esta forma. Acá. Y voy bajando los escalachines. Y voy. Alamos la piedrita esta. La guaya. Digamos que no nos quede muy templado. Que no nos quede mucho aire entre las pepas. Bajamos otro poquitín. Y cerramos. Acá. Acá nos quedó mucho aire. Entonces, yo sostengo acá. Para poder... Alar un poquito la argolla. Entonces, ya bajamos acá. Apresionamos los escalachines en esta forma. Cortamos el excedente de la guaya. Listo. Acá vamos. Ya. Este puede ser un collar acá sencillito. Bien bonito. Las personas que quieran repetir de pronto este video, lo pueden repetir por YouTube. Hogar TV Channel. O ir al almacén. Dictamos clases todos los días. De nueve y media a doce y media. Y de doce y media a cinco y media. Nuestro teléfono es 3, 46, 34, 92. Mira. Acá tenemos un metro. Lo vamos a partir. Lo vamos a dividir por la mitad. Cortamos. Este cuero es de acuerdo al largo que quieran el collar. Este es para un collar largo. Pero si lo quieren un collar más corto, entonces ya utilizaría menos cantidad de cuero. Los unimos acá. Lo vamos a pasar por la argolla. Unimos puntas y hacemos esto. Acá le vamos a colocar un separador. De estos unos puede ser. Acá. Ahí. Esto. Mira. Hacemos lo mismo al otro lado. Acá. Pasamos aquí. Si no quiero cuero, le puedo colocar cadena. Acá, mira. O lo terminan hasta arriba con cristales. No va a quedar. Entonces ya coquemos y emparejamos puntas acá. Emparejamos puntas. Cortamos. Este es, como les digo, este es largo. Es un collar largo. Es un collar largo. Entonces, por eso le dejo el medio metro doblado. O si lo quieren un collar corto, entonces ya lo haría más pequeño. Entonces, vamos. Con un terminal maleta, le dicen a este, un terminal larguito, lo vamos a colocar acá al final de los cueros. Cerramos. Y lo mismo hacemos al otro lado. Emparejamos puntas. Cortamos. Con el otro terminal. Es un collar muy sencillo. Entonces, acá en un lado, yo voy a colocar. La argolla. El broche. Y lo mismo hacemos. Y lo mismo hacemos. Y lo mismo hacemos. Nos vamos a ayudar con la otra pesa para poder cerrar la argolla. Y al otro lado, vamos a colocar siempre la argolla. Listo. Cerramos bien. Mira, como quedó de bonito el collar. Espero que les haya gustado. Es un collar muy sencillo, muy bonito. Como les cuento, pueden dirigirse a nuestro almaceno. Buscarnos nuevamente en YouTube para enviarse. Pues alguna cosa no les quedó muy clara. Espero que les haya gustado. Acá vamos a elaborar los areticos. Vamos a coger un cristal. Podemos escoger cualquiera de las piedras que tenemos en el collar y hacemos el aretico. Por ejemplo, acá podemos coger este cristal. Vamos a coger un cristal de este. Arriba le podemos colocar este. Vamos a colocar esta pequeña por lo que el alfiler se pasa. Acá. El cristal este. De esta forma lo podemos hacer. Vamos a cambiarle acá. El diseño también. Uno puede inventar, crear el diseño del aretico. Lo colocamos en el alfiler. En la posición que lo queramos colocar. La pinza nos va a dar el tamaño de la argolla. Vamos a hacer una argolla más bien pequeña. Entonces yo lo coloco ras con ras. En esta forma, en una parte más abajito. No tan pequeño ni tan grande. Acá. Y hago esto. Hago uno. Abro la pinza. Vuelve a la posición inicial. Otra vez. Posición inicial. Acá. Listo. Vamos a coger el otro. Una perlita. Ahí vamos con el otro cristal. Acá. Y hacemos lo mismo. La vuelta hacia adelante. La pinza la aflojo. Y la posición inicial vuelve al comienzo hasta tocar la piedra. Ahí. Entonces vamos a colocar un ganchito pescador. Los vamos a colocar en esta forma. Los colgamos acá. Mira. Y en el otro ganchito pescador. Que inclusive este ganchito lo hice con un alfiler. Mira. Lo doblamos acá. Y hacemos un ganchito. Colocamos por este lado. Cerramos un poquitico acá. Para que no se nos salga. Al otro lado lo cerramos. Y lo mismo. Mira lo bonito que nos quedan los areticos. Listo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo. Pueden visitarnos en YouTube. Hogar TV Channel. O visitarnos en el almacén. En la calle 53 1524. Nuestro teléfono es 346 3492. Cuando quieran una asesoría personalizada. O quieran aprender el collar. Todos los días dictamos clases en el taller. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Espero les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!